Bienvenido, ministro. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿ustedes? ¿Cómo están? Bueno, estábamos leyendo un poco algunos mensajes. ¿No estuvo usted hoy en el acto? No, no, no estuvo en el ministerio. No estuvo en el ministerio. Bueno, ¿cómo se viene este año? El año de 2016 ha sido un año difícil, un año que hemos advertido una baja en el empleo, aunque en la provincia se ha, dentro de todo, se ha mantenido. ¿Cuáles son las previsiones que tienen para este año 2017? Sí, el año pasado en general se mantuvo. Nosotros no tenemos los últimos datos que vamos a tener ahora en algunos días, supongo, sobre el último trimestre. Pero en general se mantuvo y diría un leve crecimiento con comportamiento dispar de acuerdo a las regiones y también los sectores. Esto hay que... Una cosa de Gran Rosario, hubo una caída, Gran Santa Fe creció, se mantuvo. El comercio en general creció, la industria tuvo una caída de un poco más de un punto. Los servicios en general crecieron, salvo algunos rubros, como alojamiento, comida, algunos servicios de salud. Y eso, digamos, conforma, vamos a ver, el comportamiento del empleo en el 2016. Y hubo, bueno, cuestiones difíciles, puntuales, bastantes procedimientos preventivos de crisis, mucha intervención del ministerio y también del Ministerio de Producción. Pero en general, digamos que se contuvo el empleo. Hubo en ese contexto recesivo en el país, Santa Fe exhibió un crecimiento económico en función, bueno, de la inversión pública, del empuje del campo y algunos rubros. Bueno, sobre el final se vio un leve crecimiento de la economía que en el contexto de este año entendemos, digamos, obviamente, hay que ver cómo es el comportamiento, tenemos el tema de la crisis hídrica, de qué impacto tienen, pero en general esa tendencia se va a mantener, digamos, va a haber un moderado crecimiento y allí, bueno, va a haber algún comportamiento, obviamente, dispar, conforme a los distintos sectores. Creo que ahí hay que ir, entramos en una etapa donde, bueno, el año pasado hubo un reacomodamiento, después una devaluación, una serie de medidas cambiarias, fiscales, y vamos a entrar en una etapa donde va a haber que evaluar mucho cómo funciona y opera cada sector en general. Tenemos un elemento que creemos que es importante como una política activa que va a ser persistente del gobierno de la provincia, que realmente va a haber un plan de infraestructura muy ambicioso, muy importante, y que eso va a generar efectos tanto en el sector como un arrastre en otros sectores. Yo estaba viendo los datos del IERIC, un instituto nacional que, bueno, monitorea la evolución del empleo en la construcción, y bueno, en noviembre ya se veía un crecimiento de más de tres puntos en la provincia de Santa Fe, una de las que más crecía, el empleo en la construcción, e inclusive, bueno, un crecimiento en todo lo que es venta de cementos y en este sentido. Así que, obviamente, veremos cómo evolucionan las distintas variables económicas, y bueno, creo que puede funcionar un poco mejor, las consultoras en general plantean que, bueno, que va a haber un crecimiento, pero creo que esto en términos bastante moderados, e insisto, hay que ir viendo cómo funcionan los sectores. Algunos sectores, bueno, hace unos días leía precisamente, más allá de algunos datos, pero leía acá en un diario de la ciudad que el sector de exportaciones de productos industriales ha repuntado. Bueno, hay que ir viendo, digamos, y creo que hay algunas variables que sí van a ser importantes, sobre todo donde se están notando las mayores dificultades, que por ahí es lo vinculado al mercado interno, que ahí hay una retracción de la demanda, por lo cual va a ser importante todo el proceso de paritarias, el proceso de la evolución de inflación, qué políticas pueden haber activas, digamos, como para facilitar el consumo, creo que eso es una cuestión a tener en cuenta, cómo se resuelven unas cuestiones de políticas de importación, puntuales. Bueno, creo que hay un escenario abierto, pero en Santa Fe tenemos una perspectiva de tener una performance un poco mejor que el año pasado. ¿Hay algún sector en particular que esté con el foco puesto, diciendo, bueno, este es el sector que más tenemos que apoyar? Pienso en las pymes, pienso en industrias, pero ¿hay algún sector en el cual ustedes del Ministerio digan, bueno, acá vamos a tener que laburar fuerte para sostener los puestos de trabajo? Bueno, el gobierno en general tiene una política en cuanto a asistencia de las pymes, que, bueno, entiendo que hay proyectos de inversión en este importante requerimiento, donde hay créditos a tasa subsidiadas, y creo que eso es muy importante, que lo administra el Ministerio de Producción, con bancos. En general yo creo que, como decía recién, el problema va a estar dado en algunas actividades que ya tuvieron problemas este año por la retracción de la demanda y también por la importación, pero fundamentalmente cuando uno habla con el industria el problema es la caída de la demanda, algunos bienes intermedios durables para hacer alguna determinación, bueno, como hemos tenido todos, por eso un impacto mayor en la zona de Rosario, zona azul, la línea blanca, calzados, muebles, aunque también allí hay comportamiento disparo, y no es generalizado, algunos, bueno, se reacomodaron y están teniendo un funcionamiento un poco mejor, otros están complicados, creo que, bueno, allí hay que poner mucho el foco, hemos hecho durante este año, y bueno, el consumo, por ahí, de lo que es lo que consumimos todos los días, de alguna forma es bastante inelástico, porque nos ajustamos por otro lado y consumimos, ¿no es cierto?, lo que es, bueno, alimentos, bebidas, un sector que está afectado por el consumo, pero por ahí es que menos sufre el impacto, inclusive por lo que uno ve en materia de la evolución del empleo, si estos sectores donde allí se dio una mayor cantidad de procedimientos preventivos de crisis y suspensiones que felizmente, bueno, se fueron sorteando, allí vamos a tener que, entiendo yo, seguir con atención y bueno, y estar atento a todas las situaciones. ¿Y este plan del precio transparentado que se acaba de implementar, ¿cree que ayuda a ese sector específico? Bueno, todo lo que, bueno, no conozco detalles. Normalmente esos bienes, esos bienes, los que se compran en cuotas. No, no, claro, bueno, ahí hay que ver realmente cuál es el comportamiento, digamos, las posibilidades de consumo. Yo lo que creo que es cierto es que hay que transparentar los precios. Si nosotros tenemos una realidad más allá de todas las cuestiones macroeconómicas que hablamos y yo, como oposición, digo, bueno, creo en un desarrollo autónomo, un capitalismo inclusivo con justicia social, pero entiendo también que eso es posible en un mundo complejo sobre la base de que realmente se moderen las tasas de ganancias de los distintos sectores y se haya un equilibrio. porque creo que ese es un tema a tener en cuenta y que de alguna forma hay que ir analizando. Esta cuestión puntual habré que ver cómo funciona, pero lo cierto es que a usted le diga, como es, le cobro un precio y él mismo en seis cuotas, o en un lado me están regalando la plata o en el otro me están golando de más, digamos. Yo digo, hay toda una situación que yo creo que hay que empezar a atender que inclusive, fíjese que fue un año que hubo el año pasado una devaluación con una fuerte traslación a los precios y ahí realmente creo que es un tema que hay que tener mucho en cuenta toda la evolución de los precios porque realmente usted puede hacer una política de incrementos salariales, una política de control de las importaciones, pero si los precios se desmadran, todo eso, ese esfuerzo que se puede hacer realmente da por tierra, digamos, por estas situaciones, ¿no es cierto? Usted dijo recién una frase, me parece interesante, dijo, regular la tasa de ganancias de algunos sectores. Digo, eso implica una política en cierto modo intervencionista del Estado, digamos, es el Estado el que puede llegar a intervenir en la economía o en la tasa de ganancias de algunos sectores. Sin embargo, este gobierno nacional no pareciera tener una política intervencionista, todo lo contrario, es la mano invisible del mercado, es que se autorregule el mercado con oferta de demanda y precios. La oferta de demanda siempre va a jugar y el mercado, pero obviamente tiene que estar el Estado, es como se decía, el mercado sin Estado es mercado negro, digamos, no existe. Entonces creo que allí es donde realmente entiendo que, bueno, nosotros vemos una situación que se discute mucho acá en Santa Fe y lo vemos, es decir, se incrementan los precios, nos cuesta a todos y afecta al salario y al poder adquisitivo y resulta que vemos que los productores tienen problemas para producir porque no se le incrementan, digamos, los precios de producción y a la vez que se le incrementan los costos. Creo que eso tiene que ser una cuestión, obviamente no soy un experto en política comercial ni en producción, pero creo que el Estado de alguna forma tiene que atender, ver que de alguna forma todos los sectores ganen, tengan una tasa de ganancia razonable y que lleguen a un precio aceptable para el consumidor, que en esa cadena no se dé una situación donde alguien realmente se lleve la parte del león y en definitiva complique todo el funcionamiento del sistema productivo y no tengamos precios razonables para la gente y lesionemos el salario real. Yo comparto su visión, ahora me pongo a pensar, no es esto último justamente lo que está pasando, hay algunos sectores que tienen una tasa de ganancias en muchos casos extraordinarias que son los que nunca pierden, nunca pierden, el bolsillo del consumidor cuando va al supermercado, la inflación, un montón de cuestiones, pero hay sectores que no pierden nunca. Bueno, y ese yo creo que es el tema que sí, y si vale como un reclamo, más como una exposición como un reclamo, obviamente en el sentido de que, bueno, hace unos días veíamos que un montón de productos que se hacen en Argentina con costo de acá, en otro lado se venden más barato, bueno, ahí es por ejemplo que también hay que ver por qué hay una tasa de ganancias distinta, pero bueno, creo que en definitiva de alguna forma el Estado, pero las organizaciones de la producción, las organizaciones intermedias, las entidades gremiales, porque bueno, si no todo termina en un reclamo macro y a partir de ahí pareciera ser que nadie le pone un condimento para que las cosas no lleguen, digamos, en una forma razonable del consumidor. Nosotros podemos plantear un incremento salarial del 60%, pero si los precios van a aumentar el 80%, estamos en lo mismo. Entonces, todas estas variables de alguna forma para ir dándole consistencia a un mercado interno, al funcionamiento de la economía, que la gente pueda prosperar, pueda mejorar su capacidad de consumo, tiene que ser una cuestión no tan simple y que toquen todos estos elementos. Creo que ahí sí es donde el Estado tiene que estar porque está en cualquier parte del mundo y de no estar ocurren cosas que realmente después se dan situaciones que, bueno, veíamos este tema de las cuotas que están tan en boga, yo no conozco los detalles, bueno, pero evidentemente es cierto, aparte nosotros vemos, bueno, creo que todos tenemos un problema con los precios, es decir, vemos promociones que se venden un 70% y yo que pagué el 70% por el 40% me estafaron, gané también igual que el otro, ¿cómo es el tema? Creo que la verdad que en todo el país la política comercial y de precios y hasta hace un derecho del consumidor, creo que ahí que todos los niveles de Estado tenemos que empezar y de las organizaciones gremiales y de la producción y bueno, tenemos que empezar a poner el ojo allí porque la verdad que nosotros veamos que haya que subsidiar al productor lechero permanentemente y el litro de leche que va a comprar una familia o que vamos a comprar todos nosotros no salga precisamente este barato es un poco que nos tiene que llamar un poquito la atención. Igual no hay ninguna medida tomada por el gobierno tendiente a controlar los precios y ahora lo explicaron lo único que van a controlar es que en las vidrieras diga precio contado tanto precio financiado tanto pero cada uno pone el precio que quiera la única medida que se tomó para controlar los precios fue la apertura de importaciones para vender productos extranjeros más baratos después no hay ninguna medida que se ha tomado el gobierno que tenga que ver con el control de precios ni esta ni ninguna otra bueno el tren de lo que planteábamos recién yo creo que eso es un tema a tener en cuenta porque lo planteo inclusive en forma hasta diría yo independientemente de los proyectos y bueno los modelos económicos esa es una realidad hay países donde bueno una tasa en el comercio de ganancia al consumidor final de más de y son países capitalistas más de 11 entre 9 y 11 puntos pero fundamentalmente más de 11 puntos se le aplican sanciones millonarias ahora usted me dice que acá podemos estar en una situación que haya todo ganancia entre 9 y 11% entonces creo que estas también son las cuestiones que me estoy metiendo por ahí en cuestiones no tan específicas mías pero son cuestiones de preocupación y veo que en este país hasta que no aborremos esto en serio y bueno creo que lo otro va a ser cuestiones soluciones que parecieran ser aparentemente que la podemos resolver pero en definitiva no vamos a crecer como economía y por qué porque tampoco es la situación que nosotros busquemos esquemas independientemente sea este u otro que existemos un poco la demanda a la economía y que alcance y que funcione una economía con el 30% excluido cuando digo tenemos que pensar en un desarrollo que realmente contemple una solución más de fondo y una inclusión tenemos que empezar ya en otro tipo de cuestiones y no es cierto que estamos en una etapa donde por ahí hay un año un poco recesivo se oxigena un poco el funcionamiento de la economía levantamos un poco crecemos un poco el empleo no absorbemos todos los nuevos contingentes de trabajadores pero tenemos una gran cantidad de gente que está afuera del mercado laboral prácticamente afuera del esquema de la sociedad ¿eso cree usted que fue lo que pasó en los últimos años? creo que ahí en ese sentido 35% reconocido de trabajo negro y 30% de pobreza creo que esas son las cuestiones bueno pero creo que esas son las cuestiones que hay que abordar que bueno estamos en un mundo complejo que no son sencillas pero no podemos eludir encararlas y entender que hay que buscar las soluciones y que lo otro pueda ayudar a tener un mejor funcionamiento pero no vamos a resolver la cuestión de fondo yo creo que acá nos debemos se habla tanto de más de 30 años de democracia una gran discusión entre los partidos políticos inclusive desapasionándose un poco porque es fácil en política hoy digamos meterle mucha pasión y muchas cuestiones vivimos una democracia más que de la racionalidad de la excitación permanente esto es el fenómeno que se está dando entonces vemos muchos discursos pero bueno vemos que pasan los años y tiene mejor el performance uno u otro pero siempre estamos conviviendo con situaciones que nosotros entiendo que tendríamos que tener ya superada con estos años de democracia bueno creo que ese es el debate esas son las cuestiones y de fondo y allí tenemos que ir digamos ministro tres cositas muy breves la primera recién llegó un mensaje de un televidente diciendo por qué desconocemos si es cierto o no pero es una buena pregunta para trasladarle ¿por qué quedó afuera de la posibilidad de la utilización de ladrillos para una construcción de una obra pública una cooperativa de chicos de santafesinos excluidos que habían conformado la cooperativa y que tienen una ladrillería le trasladamos la inquietud si esto sucedió o si sabe la respuesta no, no obviamente desconozco bueno por vía de ustedes pueden ponerse en contacto conmigo nosotros acá hemos hecho una experiencia importante con la municipalidad y con los adolescentes que estaban en la calle hemos trabajado en la cooperativa San Cayetano con la universidad allí se producen materiales y que se han utilizado en varias obras acá en la municipalidad que sé que en su momento cuando venía de Rosario todos los días que entraba 30 o 40 jóvenes allá en el ingreso de la autopista en el semáforo acá cerca de la casa de gobierno lo mismo ahí se trabajó y se buscó alrededor de 200 jóvenes en general se fueron canalizando en ese tipo de cuestiones yo me ofrezco a tomar y ver bien el caso no voy a hablar de un tema que no sé ni de qué obra en la cooperativa ¿las paritarias tienen fecha de inicio de la discusión? no, no todavía no se han fijado fechas hubo algunos contactos informales y bueno en estos casos siempre se va acordando alguna fecha y nosotros como ministerio de trabajo autoridad de aplicación digamos hacemos la convocatoria en función de esas conversaciones y se va encontrando la fecha oportuna